Hoy vamos a trabajar con problemas de reparto. Aquí tenemos tres niños y ellos tienen 12 fresas en total y las quieren repartir en partes iguales. Este ejercicio lo podemos resolver con una multiplicación. Ya sabemos que son tres niños y en total 12 fresas. Por eso 3 por 4 es igual a 12. Así es que a cada niño le van a tocar 4 fresas. Cuando ya estén en cuarto grado van a ver también las divisiones. Eso también se puede resolver con una división. Recuerden que lo contrario de multiplicar es dividir. Si tienes 12 fresas y tienes 3 niños tú divides 12 entre 3 es igual a 4. Rodea los elementos para repartir en partes iguales y contesta. Aquí tenemos 4 perritos ¿verdad? Y aquí tenemos huesos. Tenemos 20 huesos. Así es que a cada perrito le tocan 5 huesos. Del lado derecho tenemos 3 perritos y también tenemos huesitos. ¿Cuántos huesitos le tocan a cada uno? A cada perrito le tocan 8 huesitos. Porque en total tenemos 24. Gabi quiere acomodar estas flores en 4 ramos con la misma cantidad. ¿Cuántas flores habrá en cada ramo? Aquí lo que podemos hacer es contar cuántas flores tenemos en total. Aquí en total tenemos 28 flores y queremos poner 4 ramos. Si nosotros dividimos 28 entre 4 es igual a 7 y si nosotros multiplicamos 4 por 7 es igual a 28. Así es que tú vas a ir rodeando en grupos que tengan 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí también tenemos 7. En azul tenemos 7 y en el verde también tenemos 7. Como puedes observar habrá 7 flores en cada ramo. Encuentra el factor faltante para completar las multiplicaciones. 3 por 5 es 15. 6 por 8 es 48. 7 por 7 es 49. 5 por 7 es 35. 9 por 4 es 36. 2 por 9 es 18. Completa el texto. Juana tiene 24 peras y las quiere acomodar en bolsas con la misma cantidad de piezas. ¿De cuántas maneras puede realizar el reparto? Lo puede realizar en 6 formas diferentes porque recuerda que tiene 24 ¿verdad? Tú tienes que buscar dos números que multiplicados te de 24. En este caso puede ser las peras. Estos que tenemos del lado izquierdo van a ser las peras y las del lado derecho van a ser las bolsas. 2 peras por 12 bolsas es igual a 24. 12 por 2 es 24. 3 por 8 es 24. 8 por 3 es 24. 4 por 6 es también 24 y 6 por 4 son 24. Con esta información vamos a llenar lo que tenemos del lado derecho. Si tiene 4 bolsas ¿cuántas peras acomodará en cada una? Ella va a acomodar 6 y la multiplicación es 4 por 6 es igual a 24. Si tiene 3 bolsas ¿cuántas peras quedarán en cada una? Quedarán 8. Y la multiplicación es 3 por 8 es igual a 24. Si tiene 6 bolsas ¿cuántas peras colocará en cada una? Va a colocar 4. La multiplicación es 6 por 4 es igual a 24. Y si tiene 8 bolsas ¿cuántas peras acomodará en cada una? Va a acomodar 3. La multiplicación es 8 por 3 es igual a 24. Si tiene 2 bolsas ¿cuántas peras quedarán en cada una? Van a quedar 12. La multiplicación es 2 por 12 es igual a 24. Si tiene 12 bolsas ¿cuántas peras colocará en cada una? Va a colocar 2. La multiplicación es 2 por 12 es igual a 24. Aquí como puedes observar todos los resultados es igual a 24. Resuelve el problema. En la feria hay un estante con la cantidad de carritos que aparecen en la imagen para premiar a quienes ganen un juego. Si habrá 8 ganadores ¿cuántos carritos le tocarán a cada uno? Bueno ¿cuántos carritos tenemos en total? Tenemos 4 filas de 12 columnas. Si tú multiplicas 12 por 4 es igual a 48. Aquí tenemos 48 carritos. Así es que va a haber 8 ganadores ¿verdad? Ya sabemos que hay 8 ganadores. Vamos a ver cuántos carritos le van a tocar a cada uno si el total son 48. Así es que vamos a buscar un número que multiplicado por 8 te de 48. En este caso es 6 porque 8 por 6 es igual a 48. Por lo tanto a cada ganador le tocan 6 carritos. Y aquí también de una vez te los estoy separando. Mira aquí a la mitad del lado izquierdo tenemos 6 del lado derecho tenemos 6 y tenemos grupos de 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos a los 8 ganadores y a cada uno le tocan 6 carritos. Y de una vez para que vayas practicando la tabla del 8 aquí te la estoy poniendo.